para conociendo nuestras regiones estoy en el rancho cuesta la gloria está ubicado en la carretera naolín con mi aguatlán justo donde está la desviación a san marcos a tizquilapan y vean aquí soltaron ya un toro y lo van montando señoras y señores es que bonito es lo bonito aquí se amanso y no tiro el jinete excelente qué bonito es lo bonito es fascinable por la cantidad de gente que hay aquí están las escaramuzas que ahorita a dar un espectáculo arriba de mi familia se dieron la oportunidad de disfrutar este día aquí en el rancho cuesta la gloria les da tiempo y si no en otra ocasión y pues yo quiero comentar que todo el año rentan caballos caballos y pues en unas terreno muy bonito muy grande en el que pueden disfrutar un rato cabalgando así que invitados todos señoras y señores para que vengan a disfrutar aquí en el rancho cuesta la gloria ¡No te voy a decir nada! Entraron las chicas de la Cijada Música. ¡Qué guapas se ven! En este traje. Rosa con beige y negro. ¡No te voy a decir nada! ¡Gracias! 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 Juntos hacemos en la fecha un gozo, y ese señor les desgracia gracioso cuando ya todo se ha terminado, y en eso, quedan en el sol los elementos, ahí nuevamente gracias a todos los caballos, y deseo, señor, que cuando aguanta, que van por el mundo, les desgracia balbando, para que seas después y mi compañero. Gracias. 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 Gracias.